La importancia de la Comisión Interdepartamental, porque como bien sabe, con independencia de que previamente en el Consejo de Dirección de Macundi y después el Consejo de Gobierno apruebe esta herramienta que entiendo que es el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cada uno de los departamentos, y en base, fundamentándose en ese Plan para la Igualdad, tiene que elaborar su propio plan y en ese plan tienen que aparecer identificados los objetivos, las estrategias, etc. Entonces, me parece fundamental la existencia de esta comisión y también que en esa comisión cada uno de los departamentos tenga que dar cuenta del grado, primero, de cuál va a ser su plan en cada uno de los años que componen esta legislatura y después en qué ámbitos van a priorizar.